Estamos visitando el doctor de la Cámara. Estudios, los asocibles, los asocibles, las rayas, como habrán, vienen muchísimo, van a salir, y unas profesionales, chicas, ¿eh? Contratadas por el próximo evento. Gracias, gracias. Y marca total elegancia. ¡Ay, maldito! ¡Suscríbete al cumpleaños! ¡Siccrito de cómoda, libre, elegante, canciera, clásica! ¡Esporte para los señales! ¡Esporte para los señales! ¡Siccrito de cómoda! ¡Esporte para los señales! ¡Gracias! ¡Gracias!